Youth for Green Euroregión Futures Un proyecto desarrollado entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 con el apoyo de la Unión Europea. Un proyecto de comunicación por y para la juventud en el territorio de la Euroregión Pirineos Mediterráneo sobre la política de la cohesión a favor del desarrollo sostenible. Un proyecto trabajado en cuatro idiomas catalán, occitano, francés y castellano. Un proyecto construido sobre cinco grandes ejes movilidad, alimentación, consumo, naturaleza y vivienda. Se han realizado acciones en 18 municipios de la Euroregión. Han participado directamente cerca de 700 jóvenes. Han visitado 22 proyectos financiados con fondos europeos y descubierto muchos otros que la política regional de la Unión Europea han ayudado a desarrollar. Hemos escuchado las propuestas que nos han hecho los jóvenes de cada territorio. Durante el proyecto se ha realizado un seguimiento a través de las redes sociales y medios de comunicación de proximidad de todo territorio regional. Hemos estado en 18 localidades, en 15 centros, centros de nuevas oportunidades, misiones, locales e institutos. Hemos visitado 22 proyectos de desarrollo sostenible financiados por la política regional. Han participado más de 700 jóvenes. Hemos llegado a más de 50.000 personas. A través del Pacto Verde Europeo, la Unión Europea actúa a favor del desarrollo sostenible y en la lucha contra el cambio climático. La política de cohesión financia muchos proyectos para apoyar esta prioridad. Por su parte, los jóvenes de la Euroregión Perineos Mediterráneo son cada vez más conscientes de los cambios que experimentan y de la responsabilidad que tienen, tanto individual como colectivamente, como el único camino hacia un futuro mejor. Con el apoyo de la Comisión Europea, el proyecto Youth for Green Euroregión Future nos ha permitido fortalecer la comunicación con y para los jóvenes en el entorno a estos temas. Utilizar el transport público en el lugar del coche. Pasar a un fornisseur de energía renovable. Reduir el consumo de gambermella. Comer productos locales y de temporada. Améliorar la isolación de bátimos. Reduir el uso del chauffaje y de la climatización. Las propuestas de los jóvenes demuestran que se empoderan y desean liderar un cambio social y medioambiental desde el ámbito individual hasta el europeo.